Pero ¿cuál es el price? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuánto tengo que soltar por esta vaina? ¿Cuánto hay que poner sobre la mesa para llevármela? ¡Oye, que voy a regalar una colección de Game Boy! ¡What! Sí, una Game Boy como recién salida de fábrica, con todos sus plásticos, manuales, pilas e incluso los auriculares que venían de fábrica. Y lo mejor, con seis juegazos completos y como nuevos. La saga Super Mario lanza al completo el Tetris, el Castlevania y el Kirby 2. ¿Cómo podemos explicar esto? Y el sorteo es internacional. Se realizará el domingo 29 de octubre en nuestro canal de Twitch. No hace falta estar presente en el sorteo. Si ganas te avisaré con un susurro por Twitch. Para participar tienes que estar suscrito en nuestro canal de Twitch. La suscripción es gratis si tienes Twitch Prime o Amazon Prime vinculando tu cuenta a Prime Gaming. Si estabas suscrito para el sorteo de la Mega Drive, recuerda renovar tu suscripción para el mes que viene en tu sección de suscripciones de Twitch. Además, si estás suscrito allí, puedes ver todo nuestro contenido disponible solo para suscriptores. Te dejo los enlaces y la información en la descripción de este vídeo. Pero ojo, si tu suscripción en lugar de ser gratis con Twitch Prime es de pago, además de la colección de Game Boy, te llevas una Playstation Vita OLED edición especial Soul Sacrifice. Completa y como nueva, con su funda, su juego, su pantalla OLED y su color rojo espectacular. Recuerda los enlaces en la descripción de este vídeo. ¡Mucha suerte a todos! Agárralo bien, brother. ¡Epa! Me dice Hunterar, un suscriptor. Me dice. ¿Cómo va? Tío, bueno. Va bien. Va... Por la mañana, si a primera hora, a las 2 de la mañana. ¿Se acuerda de mí, Hunterar? Tío, ¿se acordó de mí a las 2 putas de la mañana? Estos no son los típicos mensajes que... ¡Ascomaniatic, tío! ¡Gracias por esas 5 subs, crack! ¡Graciñas! ¡Ascomaniatic! ¡Graciñas, crack! ¡Un besito! ¡Ascomaniatic, tío! 5 subs, tío. Si te quiere, gracias por el apoyo, crack. ¡Gracias! 5 subs, tío. Un abrazo por ahí. ¿Es al mediodía, Virtua? No, no, no. ¿Es al mediodía? Sí. Ah, vale. Es al mediodía. Pensé que era por la mañana. Sería 2 a.m., ¿no? Ah, no. Vale, vale. Entonces Hunterar no estaba con nocturnidad. No me lo mandó con nocturnidad, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo va? Estoy planteándome en vender esto. Retrojuegos.org Compramos cons... Esto lo vimos en su día, en el año 2020. Compramos consola y juegos NES, Mega Drive nuevos a estrenar en 2020. En un bazar ahí cerrado. En un bazar. Gracias, Ascomaniatic, tío. Hay una especie de garaje. Gracias, Luchete00. Gracias, tío. Un saludo. Por esos 20 meses. ¿Esto es en Burriana? ¿Esto es en Burriana, en tu pueblo? Gracias a Skyrim85, tío. Por esos 22 mesacos, crack. Un besito. Animo. Gracias, crack. ¿Quién no ha tenido alguna vez este sueño? Encontrar cosas nuevas a estrenar. Todo empieza cuando unos días atrás el compañero Yagal me pase un enlace. Mira una vez nueva cerquita de aquí. Gracias, Jorge81, Jorge, tío. Raciñas. Por esos 24 meses. Por esos 12 añitos, tío. Un abrazo. Un almacén retro, ¿eh? CNX Selection. Gracias, tío. CNX. Tres mesacos con nosotros, tío. Gracias por repetir, tío. Un abrazo. Raciñas. Entro en el enlace y veo una NES superset. No quiero abrirla. Una tienda de juguetes de mis tíos. Todavía la tienen nueva en la tienda. O sea, que era una tienda de las antiguas, de las que quedaron. Gracias, Epsilon. 19083J, crack. Un besito. Y también a Eric Tetacross. Por esa sub de regalo. A Sayan. A Sayan 10, tío. Un abrazo. Raciñas. O sea, que se encontró en este bazar. En este bazar. Se encontró. No hubo stream. ¿Por qué fue? No hubo stream porque tuve que ir a donde alquilé el piso a llevar cajas, tío. Y tenía que llevar un colchón de 150 que pensaba en un quintal. Y el repartidor me dijo, bueno, si vas hoy conmigo a llevar el colchón, te ayuda a subirlo al segundo piso. Al final lo logramos meter en el ascensor. Pero es que, claro, tenía que ir con él. Él salía en la furgoneta, me lo iba a llevar allí y yo tenía que salir detrás de él en el coche. Y me lo dijo a las 5 de la tarde. 5 menos 5. Entonces dije, venga, pues cojo. Y tenía una hora de camino ida, otra de camino vuelta, subir el colchón, etc. Entonces aproveché que el pavo me ayudaba y arranqué con el coche. Tío, fue así imprevisto, ¿sabes? O sea, fue el rollo ese. Gracias, Lord Peck, graciñas para ser Prima a nivel 1, gracias. Bien. Y encuentra un Bomberman de Super NES, un Iron Tank de NES nuevos. Una Nintendo Entertainment System Super Set nueva. Para la España con la pegatina española. Adaptador para 4 jugadores, aquí con un precio de 24.500 pesetas. A estrenar, a estrenar. Bueno, al cartucho le falta una bolsa de plástico, entiendo. Todo a estrenar. Me quedo loco. Me quedo loco. El Iron Tank de NES, nuevo. Que es un juego rarete, ¿eh? El Iron Tank. No muy demandado, pero rarete. El Bomberman es muy raro de Super para la España. Lo que pasa es que está la caja tocada. ¿Veis aquí esta esquina abierta? ¿Veis aquí abajo bombeada? Pero dentro está nuevo. Lo que pasa es que yo también lo tengo así, en muy buen estado. No nuevo, pero en muy buen estado. Fileshar de Megadrive, nuevo, ¿no? Sí, con todo, ¿no? Nuevo. Pasamos a Western. Y ahora una vez que nosotros tenemos lo que es los datos, la información, lo que quiere vender. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? ¡Lorpeque, Graciñas, por esos dos meses, tío! Gracias, crack, un besito. ¡Lorpeque! Bien. Estoy planteándome vender esto. Es nueva de una juguetería que cerró. Lo acabamos de ver. Igual si dieran buena pasta. A ver. Lo de a ver si dieran buena pasta es que los quiere cobrar bien cobrados. Júntela, ¿eh? Quiere sacar su buena pasta gansa, ¿no? Echa un poco para atrás. ¿Qué es buena pasta? ¿Qué es buena pasta? ¿Eh? Pregunto. ¿Cuánto es buena pasta? Seguimos. Pues lo saco y en directo. Aquí estamos, ¿eh? No hablen más con él. Aquí estamos hablando con él y con la mierda ahí fresca. La Ness nueva, ¿eh? Si quieres un día lo subastamos, le dije yo. Bueno, lo subastamos. Yo qué sé. Si quieres lo subastamos. Pero claro. ¿Quién sabe lo que puede terminar? Yo ya le aviso. A ver, esto no son ventas que se ponen a 30 euros y estamos aquí cuatro días esperando. No. Aquí subasta. Y lo que sale, sale. Luego dicen. No, es que salieron muy caros. Es que salieron tal. Pero no dicen los baratos. Dicen solo los caros, ¿no? Pero claro. Hay miedo de poner en subasta, ¿eh? Hay miedo. Pero la subasta es eso. Sale el subasta y el último segundo se lo queda. ¿Vale? ¿Ok? De los anuncios que he visto en tu canal, no sabías si estaban entre cinco en tu canal. Pues suscríbete y no te vendrán anuncios. ¿Cuál es poco? ¿Eh? ¿Te han salido cinco minutos de anuncios? No. Te saldría un minuto. Porque lo he... Bueno, lo he cambiado. ¿Eh? Lo he... He puesto más tiempo de stream sin anuncios, pero he puesto cuatro anuncios. ¿Vale? De un minuto. Cuatro minutos por hora. Cuatro anuncios de un minuto. Por tanto, suscríbete si no quieres anuncios. Me lo recomendó la chica de Twitch, la que manda. Que tengo una asesora de Twitch, de Amazon. Con... Conmigo. Entonces me he dicho, tienes que poner cuatro minutos de anuncios. Yo tenía tres... Tres punto cuarenta. Tres punto... Quedaban veinte segundos. Dije yo, pues, venga, te pongo cuatro minutos. Entonces, tenía que ser. ¡Cállate, capo Weyman! Tío, que ya estás, ya estás enfilado. Guapo Weyman. Estás enfilado. No me hagas decir cosas que no son. ¡Tonius Metal! Gracias por ese nivel uno, crack. Bienvenido a la comunidad. Un abrazo, tío. Y a Spinecard de España, 1939. Gracias por esos dieciséis mensajos con nosotros, tío. Un abrazo. ¿Quién sabe lo que puede terminar? ¿Vosotros creéis que aceptó el chaval? ¿Que aceptó? Pregunto. ¿Aceptó y lo vamos a subastar? ¿Vosotros qué creéis? ¿Eh? ¡Christopher! ¡Chris Christopher! Gracillas, tío. Por esos dos añitos, tío. Con nosotros, Christopher. Un besito. No. Hay miedo. Hay miedo. Hay miedo. No. 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 No lo tengo claro, ¿eh? Me dice Handler. Pero por lo que veo por ahí, viendo la pasta que se puede sacar, me llama porque no es ni el modelo que yo tuve realmente. Yo tuve la Control-B normal. Tiene un valor histórico increíble, pero yo preferiría si lo hacemos a alguien de confianza coleccionista. Por sacarla, puedes sacarla sin problemas y cualquier cosa del blog. Ya lo sabes. Ahora haces el stream más tarde. Es que estoy un poco desconectado. A las seis, le he dicho. Ok. Aquí estamos. Vamos a ver una cosa. Que hable claro, ¿no? Cuántalo. Cuánto quiere. Cuánto quiere por las cosas. ¿Qué es lo que quiere sacar? Cuánto quiere. Buenas. Púntala. Cuánto quieres por estas cosas. ¿Cuánto querrías sacar por cada una? Es que si algún suscriptor, algún coleccionista, algún tal, le hace una oferta y... Es que no vamos a... ¿Eh? No va a dar precio. ¿Tú crees que...? Fotos. Mirad las fotos. Las fotos son épicas. Mira, vamos a cerrar esta vaina ya. Fileshare precintado. Super Bomberman, nuevo a estrenar. La caja un poco tocada, eso sí. Pero nuevo. Para la España, ¿eh? Iron Tank, nuevo a estrenar para la España. Y la NES Superset de los cuatro mandos, nueva a estrenar. Y una juguetería que cerró. Exactamente esta juguetería. De donde lo arramplaron, ¿eh? De donde lo arramplaron. Vale. Nueva a estrenar. Pregunto, Chad. ¿Cuánto por la NES? ¿Cuánto por la NES, Chad? Por favor. ¿Cuánto creéis que va a la NES? Dos mil, dice Endrogado. Cuatrocientos, dice Rodolfo. Mil siete cincuenta. Está aquí Hunter en el chat. Que por favor me hable por el... Por aquí. Estoy en el chat. Por aquí. Que así... Te leemos todos. Hunter, por favor. ¿Cuánto quieres sacar por estas cosas? ¿Cuánto es tu precio? ¿Qué es lo que quieres? Graciela, se ha das lío. Lion. A ver, suerte, tío. Dieciocho me sacos. La mega es tuya, tío. Una rata. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pagarías? No sé. Para mí... Yo no voy a dar precio. Porque estoy en medio de una negociación. El precio lo dais en el chat. Ya estáis diciendo el precio vosotros. ¿Por cuánto se vendieron las de Frank? No recuerdo. Está hablando, eh. Está hablando. Está hablando. Mira, voy a poner en el texto retro. Propiedades. Lote de cosas nuevas. Nes. Superset. Nueva. Pal España. Quiere vender. No sé qué cantidad. Porque no suelo vender nada. Y era por si alguien está interesado. Y ver si me animo. Solo es la consola. Lo otro se lo quedó mi compañero. Vale. O sea, es que solo quiere vender la consola. Solo la consola. A ver. ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que solo quiere vender si le damos la millonada. La millonada. Si te doy mil euros. ¿Qué dirías? Le ofrecemos los mil pavos, chat. Gracias, Alex. A ese. Gracias por esos 16 meses. Crack, un besito. 800. Gracias. A Alex. A ese 80. A las lion. Y a el Wenz, tío. Por esos nueve besacos, tío. Ahorita que vuelva el intro de New Pombal al canal. Saludos desde México, lindo. ¡Viva el México, cabrones! ¡New Pombal! ¡New Pombal! ¡New Pombal! ¡Sí! No, no, no. No quiero subasta. Como no estamos... Este viernes, a las 21 horas, reapertura de uno de los clubes míticos de nuestra ciudad. La mejor yeguada de Galicia. Gran inauguración del New Pombal. Del New Pombal. ¡Pah! El puticlub más grande de toda Galicia. New Pombal. ¡Pah! ¡Lleguada! No, no, no. No quiero subasta. 1.000 euros le damos. Club de intercambio. Le damos. Gracias, Rodolfo. Las parry 27, tío. Por esos tres mesacos. Le damos frescura. 1.000 pavetes. Le damos 1.000 pavetes. Por trancaza sin igual. Yeguada fresca. 1.000 pavetes. ¿Eh? Venga, 1.000 pavos. Si te doy 1.000 euros, ¿qué dirías? Si te doy 1.000 euros en la mesa, ¿eh? 1.000 euros. 1.000 euros no es worth. ¿Quiere el doble? No, no. 1.000 no lo vendo. Prefiero quedármelo. Es duro, Jonte. Pero ¿cuánto quieres, Jonte? Pero ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres, Jonte? Gracias, Alex Reigns por ese nivel 1, crack. Un besito. Graciñas. ¿Cuánto quiere por ella? 1.000 euros. A ver, el dinero está sobrevalorado en Wallapop, ¿eh? En el retro, ¿eh? Cuidado. Poca broma. Hombre, hombre, la Corporation, tío. Por esos 25 meses, tío. Gracias. Alex Reigns. Gracias por ese nivel 1, crack. Un besito. Graciñas, tío. ¡Joyimax! Gracias, crack. 14 me saco ya con nosotros, Joji, tío. Besito, Jojiimax. Se te quiere, crack. ¿Pero cuánto quieres? Realmente no soy vendedor. Realmente no soy vendedor. No, el vendedor soy yo. El vendedor soy yo. Lo había comentado por si alguien le hace tirín. Importante coleccionista de confianza. No quiero revendedores. Pero vamos a ver, Huntelar, tío. Pero... Pero, ¿cómo? Pero vamos a ver. ¿Cuál es el precio? Es que la gente lo que quiere saber es el precio para ver si se mete o no se mete. Gracias a Solgan por pasar la sub de Prime a nivel 1, crack. Graciñas. Y gracias también. Hostia, ha saltado la de Maquit. Maquit. 0, 0, 0, 0. Un besito, Maquit, tío. Por esos 13 me sacas con nosotros. ¡Mua, crack! Digo habitual. No suelo vender. Ah, vale. No es el vendedor habitual. Vale. Pero, ¿cuál es el price? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuánto tengo que soltar por esta vaina? ¿Cuánto hay que poner sobre la mesa para llevármela? Yo había comentado por si alguien le pone 3.000 papelones. Pero, ¿para qué lo quiere si no? Es que él quiere vender. Pero no dice el precio. Quiere que un coleccionista le dé la mortera. Venga aquí, le dé la morterada. Y adiós y besitos para África. ¿No? Es lo que quiera Huntela, ¿no? Que venga un coleccionista, le suelte el zurrumbel. Bueno, está ahí. Eso está ahí. No es así, dice. No sé qué precio, porque realmente lo pongo que he mirado. No me aclaro mucho. Pero a lo mejor eso es una subasta. Y ya sale el precio del tirón. Lo mejor para saber el precio y venderla es una subasta. Tú pones la subasta y ya pimba. Sale directa. ¿Cuánto vale realmente Virtua? A ver, siendo sinceros y teniendo en cuenta que falta algún plástico. Teniendo en cuenta además que la caja no es que esté perfecta. La exterior es muy difícil encontrarla también. Perfecta. Pero perfecta no está, ¿vale? Perfecta no está. Yo diría que puede valer... Entre esos 1.000 y 2.000. Entre esos 1.000 y 2.000. Puede valer, ¿vale? Entre esos 1.000 y 2.000 euros. ¿Vale? Ese es el punto. Tened en cuenta que hay algún token que hay que ver de qué es. Hay suciedad aquí en el corchipán. Hay daños en la caja. Yo la verdad es que si te digo la verdad... Hay daños importantes en la caja. Hay daños importantes en la caja. Importantes para que no llegue... Yo no la llego a ver por 2.000, ¿eh? Yo 1.000... Era una oferta tal. 1.500... Como mucho, mucho, ¿eh? Es lo que yo estoy viendo. He tenido en cuenta el estado exterior de la caja. Con algunos toques en las esquinas, ¿eh? Sobre todo esta rotura es bastante fea, ¿vale? Esa rotura sí es fea, ¿vale? Ahora si me dices que la caja está inmaculada... Ya te podría decir los 2.000... Bien, bien. ¡Gracias a DispaWeb, tío! Por esos 37 mesacos y a Bader... JCB1972 por esos 10 mesacos, tío. A ver. No suelo vender. No es así. Te digo más. Si va a ser... Prefiero quedármela. Te digo más. Si va a ser así... Bueno, eso está ahí. No sé qué precio. No es así. Te digo más. Si va a ser así, prefiero quedármela. O sea que... Entre 1.000 y 1.500... Prefiere quedársela. Pero claro... No sé. Ponerla en Wallapop. Que la ponga en Wallapop a 0 euros. Y ya... A ver si a alguien le llega... Yo no sé cuánto quiere, ¿eh? Estamos hablando de cifras ya importantes, ¿eh? No lo he comentado por comentarios anteriores. No sabe lo que vale. Pero sabe que no quiere 1.500. Pero ¿cuánto quiere? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que quiere? No, lo he comentado por comentarios anteriores. Ah. Bien. Pero ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Spinecard al instante. Publique su artículo. Finja quiere vender. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Tendrá su tasación de su valiosa... ¡Gracias! ¡Otreon! Después de las 18 horas, no deje escapar esta oportunidad. Por esos 100 bits, Otreon. Otreon ya está en la teoría de la conspiración de Otreon, ¿eh? Gracias por los 100 bits, tío. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres, Hunter? Tío, habla claro. Las cartas sobre la mesa. Por favor. Para saber qué precio ponerle los... Ya sabéis que aquí todo va en el tirón, ¿eh? Yo hablo con ellos, me pasan una foto, les digo, vale, a las 6 empezamos. Arranco, pongo la foto y a fluir. Y a negociar. Y lo que sale del stream es magia. Es magia. No me gusta el tono que están cogiendo los comentarios. A ver, pero en los comentarios la gente da su opinión, tío. Júntala. Prefiero que no se sucie la cosa. No tú, yo sé. Ya, 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 ya. Pero la gente comenta lo... ¿Eh? La gente comenta lo suyo. Da su opinión sobre el precio y sobre la... Que no vale, que lo vale, que vale. Que quiere que le paguen más, que quiere que le... Hombre. No sé. Opina todo el mundo. Es que hay... Son opiniones de la gente que opina ahí de... De esto. ¿Sabes? Opinan ahí. Unos dicen que bien. Otros dicen que mal. Otros dicen que regular. Es que es una liada ahí. Opinan. Tú no te lias por los comentarios. Júntela. Cuánto tú quieres por ella. Se queda en la colección de Júntelas. Pero vamos a ver Júntelas. Pero no querías venderla. Di un precio. Di un precio. Di una cosa. Mira, yo por tanto estoy contento. Ese es el punto. Yo por tanto estoy contento. Es la única forma de que alguien en el chat diga. Vale, pues me interesa. Voy a hablar con él. A ver, es que no hay... Los niños de más de 40 somos muy crueles. O incluso yo puedo decir. Pues mira. 2.000. Yo no termino de verla en 2.000, ¿eh? Que hará 1.500 mínimo. Graciñas. Cap de Canoa. A ver, no insultéis. También, ¿eh? Cuidado. Un respeto a Júntelas. No insultéis. El próximo que vuelva a insultar y faltar el respeto a Júntelas se va baneado. Graciñas. A Cap de Canoa por esos 100 bitazos y a Pelurrap, tío. No se quiere mojar por si alguien le da más. Ese es el punto, yo creo, de Júntelas. Yo creo que Júntelas no se quiere mojar por si llega alguna oferta loca, ¿no? ¿Eh? El vendedor no dice un precio. Pasa otra cosa. A ver, vamos a ver. Y si te doy 2.000... Por 2.000 tampoco la vende. A ver. No, no. La cantidad no es importante ahora. No entiendo. La cantidad ya no es importante ahora. No entiendo. Ya te digo que si había mínimamente pensado venderla, me he arrepentido. ¿Pero por qué? ¿Ahora te arrepientes, Júntelas? ¿Por qué? No lo entiendo. Prefiero quedármela. Vale, Júntelas. Disculpa a los comentarios del chat, tío. Quédate con la consola que estaba guapísima, tío. Y la encontraste muy bien de precio, seguramente. No sé cuánto te salió. ¿Se puede preguntar? ¿Se le puede preguntar a Júntelas cuánto le salió en la tienda? ¿A cuánto la pillaste tú, por curiosidad? A ver si nos lo dice, Júntelas. Sí, tenemos aquí la bomba. Ojo que tenemos la bomba. Y de hecho voy encendiendo ya la cámara. Porque tenemos, bueno, las bombas. Yo creo que en el de cartón ¿Vale? Está la bomba. Y en el otro no sé lo que hay. Creo, me da la sensación. No he mirado ni direcciones ni nada. Precio de mercado de 2020. Me parece... Precio de mercado de 2020. La compro, ¿no? Pero le envío enlaces de ebay para que el chico se informara. Ah, le envío enlaces de ebay para que el chico se informara. Vale, vale. Bueno. Bueno. Pues yo creo que llegó el momento, ¿no? De... De... No es otra cosa. Porque si Hantelar no... No pim pam. No va, ¿no? Llega... Algo... Muy épico. Llega algo muy épico. Yo lo que he querido es que el precio de mercado... Que ya estaba carito. Vale, tío. Vale, tío. Pues vamos hablando. Disfruta la Nes. Que la disfrute Hantelar y que... Pues no la venderá, ¿no? FrankMartin654321. Crack. Un besito a las ciñas, tío. Pues siete me sacos. Crack. Un besito. Ahí está. Un respeto a Hantelar, por favor, chicos. Que es que... Un respeto a Hantelar.